Bienvenidos a este momento de oración de encuentro con Dios. Vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Elevemos nuestra oración al Dios de la vida, al Dios del amor, para pedirle a Él que nosotros podamos tener los ojos suficientes para reconocer, la vista suficiente para reconocer, la visión suficiente para reconocer a Jesús que obra, que actúa, que pasa por nuestras vidas, que nos acompaña y que nos ayuda. Que Él siempre está con nosotros para indicarnos el camino que debemos seguir, para indicarnos el camino por el cual debemos transitar. Digámosle que sea el Señor quien cada día nos venga a acompañar y nos venga a ayudar. Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo en una vida nueva según tu palabra y ser para todos en el mundo un enviado del Señor, un hermano, un amigo, un discípulo, misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento quiero invitarlos para que escuchemos la palabra de Dios. Tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, 41 al 44. San Lucas, capítulo 19, 41 al 44. Nos dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando, Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán, te trincheras, te citarán, apretarán el cerco, te arrastrarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre la piedra, porque no conocen el momento de mi venida. Palabra del Señor. Vamos a hacer una pequeña reflexión de este texto. ¿Qué nos dice el texto bíblico de hoy? Nos dice que Jesús, al ver Jerusalén, lloró, porque había cerrado, se había cerrado a la palabra de Dios. Había sido indiferente a los signos realizados por parte de Él para que Jerusalén cambiara. Y por ello estaba condenada a sí mismo, por no ver la gloria, la venida de nuestro Salvador. ¿A mí qué me dice el texto de hoy? Que debemos permanecer con los ojos abiertos y con el corazón dócil para dejarnos llenar del Espíritu de Dios y para que nosotros podamos ver el actuar de Dios en la historia de nuestra salvación. Para que nosotros podamos entender el mensaje de nuestro Salvador, el mensaje de nuestro Redentor. ¿Cuál es el compromiso que debemos tener, según el texto de hoy? A conocer y anunciar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la buena noticia, de la buena nueva. A conocer y reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor. A no cerrar los oídos a la gracia de Dios. A no cerrar nuestros ojos para no ver el paso de Dios en nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos nuestra oración al Dios de la vida y digamos Señor Jesús, lloramos y oramos por tu rebaño disperso, la nación judía y la herida tierra de Israel. Que se refugia en tus brazos amables y poderosos. Rompe las ligaduras que los tienen atados, oh Señor. Te suplicamos, dadles la libertad. Amén. Que el Dios del amor y la misericordia te bendigan y te acompañen siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.